Hola gente, bienvenidos a Coasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos comparte con todos tus amigos activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más empecemos con este vídeo bueno señores y señoras el día de hoy empecemos con las noticias del fútbol ecuatoriano hablando de la selección ecuatoriana de fútbol ya que está definida la sede para el Venezuela vs Ecuador el estadio olímpico de la universidad central de Venezuela ubicado en Caracas será la sede del partido entre Venezuela y Ecuador el duelo se llevará a cabo el 25 de marzo y corresponderá a la quinta jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022 entonces esta es la noticia que nos tenía que dar nos oficializó la página de la selección venezolana la vinotinto jugará ante Ecuador en el olímpico el 25 de marzo en la reanudación del premundial fue lo que publicó de manera oficial ya nos están confirmando vuelve la tri el 25 de marzo vamos mi selección querida vamos a buscar esos tres puntos de visitantes se puede seguimos con ilusión y cada vez falta menos para ver a la tri ahora si nos metemos ya en la liga pro y otra vez el entorno de fichajes y ya lo habíamos anunciado este en ecuasports y se hizo ya oficial Hamilton piedra nuevo refuerzo del manta lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse el manta ha sellado el fichaje de Hamilton piedra el guardameta ya ha firmado su contrato por un año a préstamo y en los próximos días se incorporará a la pretemporada con 27 años el guardameta formado en el cuenca tendrá su tercer club en el profesionalismo en su palmarés se registra el título de la sudamericana y el vicecampeonato de la recopa con independiente del valle el portero ecuatoriano Hamilton piedra es el nuevo tripulante atonero para la temporada 2020 fue lo que publicó el manta que nos hace oficial el fichaje del portero Hamilton piedra que procede del independiente del valle éxitos para piedra que le vaya muy bien en su nuevo reto y se ha confirmado algo que ya veníamos diciendo acá en ecuasports otra noticia orense se fija en Gabriela Chilier Gabriela Chilier dio una entrevista donde se refirió a varios temas y dijo lo siguiente si hay posibilidades de volver al fútbol ecuatoriano hay cosas que se extrañan sobre todo a la familia de momento hay sondeos del fútbol nacional hay una posibilidad de orense sería una linda experiencia pero bueno todavía nada concreto eso sí en lo profesional no tenía pensado volver a mi país porque yo quería seguir haciendo historia es lo que mencionó Gabriela Chilier acerca de todo este tema recordemos que actualmente está en Alianza Lima pero que todo apuntaría a que va a rescindir contrato porque no llegan acuerdos porque hubieron problemas internos entonces Gabriela Chilier estaría buscando equipo y ya sería sondeado por el lorense equipo de ecuador podría volver a la liga ecuatoriana Gabriela Chilier y ponerse la camiseta de lorense ¿qué te parece? ¿te gustaría ver a Gabriela Chilier vestiendo la camiseta de lorense? te leo acá abajo bueno nos vamos a hablar ahora de Independiente del Valle que anunció a su nuevo director técnico y ya habló el día de hoy bueno el nuevo DT Renato Paiva fue presentado oficialmente en una rueda de prensa virtual el entrenador portugués dejó claro de su objetivo junto a su cuerpo técnico y es llevar a Independiente del Valle a su primer título nacional nuestro gran objetivo es ganar el campeonato del ecuador y seguir haciendo historia en este gran club el objetivo es poner al equipo a jugar muy bien como tiene acostumbrado el siguiente objetivo es jugar bien y ganar partidos que nos sirvan para ganar el título nacional tenemos la noción de que es la Academia de Independiente del Valle y es un club donde se forman muchísimos jugadores queremos hacer la mejor historia que tiene Independiente del Valle fue lo que dijo Renato Paiva nuevo director técnico del conjunto campeón de la Sudamericana en 2019 esperemos que le vaya de la mejor manera éxitos para el entrenador portugués y a dirigir de buena manera a los rayados del Valle noticias del MLEC si habrá explosión azul completamente confirmado se da esta noticia que si habrá la explosión azul en estos últimos días se ha confirmado la noche amarilla y también se ha descartado la noche blanca estábamos esperando que es lo que pasaría con la explosión azul pero varios periodistas han mencionado que si se va a llevar a cabo la explosión azul el rival será un equipo nacional no internacional y el evento será sin público entonces para los hinchas del bombillo que sé que tengo bastantes ya saben si va a haber explosión azul el rival va a ser un equipo nacional pero no habrá hinchada ya sabemos las razones por las cuales no habrán hinchada creo que no hay mucho que aclarar en este tema pero al menos buenas noticias para el conjunto del MLEC que si habrá explosión azul y bueno ya en el tema de fichajes el día de hoy se ha hecho oficial algo que confirmamos el día de ayer a Canecua Sports el cual Ángel Gracia iba a jugar en MLEC bueno se ha hecho completamente oficial el día de hoy lo presentaron Ángel Gracia lateral por izquierda de 31 años fue presentado en el bombillo es nuevo refuerzo completamente oficial del MLEC para la temporada 2021 que les parece este fichaje hinchas del MLEC y ahora también están tratando de cerrar ese tema de Lucas Sosa que están esperando que se nacionalice y lo presentarían y ya confirmaríamos los refuerzos que mencionamos el día de ayer entonces pilas con esa noticia bueno hoy también han salido más rumores en el entorno del MLEC con dos nombres muy pero muy importantes bueno Nicolás Rivera nos adelantaba que Jefferson Orejuela está en los planes del bombillo Jefferson Orejuela siempre interesa a MLEC el jugador le llegó la propuesta y si quiere aceptar primero tendría que rescindir con Barcelona que tiene contrato hasta junio de este año entonces él nos confirma la noticia de que el MLEC está tras los pasos de nada más ni nada menos que Jefferson Orejuela actual jugador de Barcelona Sporting Club se daría ese camisetazo sería interesante de ver pero eso sí si es que Orejuela quiere fichar por el MLEC debe rescindir contrato con Barcelona todavía no hay nada avanzado por ahora solo se sabe el interés del MLEC pero veamos cómo se desarrolla esta noticia un jugador que sí realmente está cerca del bombillo y es un nombre interesante porque ha militado en Europa es Steven Plaza Steven Plaza estaría muy cerca de llegar al club Sport MLEC el jugador que no ha pasado unas muy buenas temporadas ni en el Valladolid ni en el nuevo equipo de Turquía que ha llegado esta temporada pero que ya quieren rescindir contrato porque se ha lesionado ya en distintas ocasiones y bueno y eso no le gustó al club de Turquía y quieren rescindir contrato y Steven Plaza está buscando club todo está muy avanzado para que el bombillo vuelva a repatriar al ecuatoriano y vista la camiseta del MLEC en la temporada 2021 Steven Plaza incluso incluso en Turquía ya lo confirman ya mencionan que esto es un hecho y que Steven Plaza jugará en el bombillo para la siguiente temporada Jefferson Orejuela y Steven Plaza son los rumores que circulan en el bombillo en el MLEC será que se puede dar ahora sí que piensas de todos estos fichajes te gusta Orejuela te gusta Steven Plaza Orejuela un poco más alejado Steven Plaza muy pero muy cerca no les sorprenda que puedan haber novedades en los siguientes días todas estas noticias te las contaremos aquí en Equasport vámonos a hablar de Liga de Quito que complica por ahí su futuro con Choclo Quinteros José Freire nos ha mencionado que se está complicando la firma de un nuevo contrato con José Choclo Quinteros de Liga de Quito algo que influye en el tema es que Liga quiere bajar su presupuesto como lo confirmó el mismísimo Esteban Paz Liga de Quito quiere reducir un presupuesto en esto obviamente tiene que ajustar algunos sueldos y esta sería la principal traba de la renovación de José el Choclo Quinteros entonces por ahí se está complicando veamos si es que ya pueden llegar a un acuerdo y el ecuatoriano puede seguir defendiendo los colores de los salvos todas las novedades aquí en Equasport nos vamos a Europa Cristian Alemán ya entrena con su nuevo equipo en Polonia el jugador ecuatoriano Cristian Alemán ya entrena con su nuevo equipo Palmera ya está listo para aportar a su nuevo club en la segunda división de Polonia en el cual tendrá el reto de hacer lo posible un ascenso a la primera en la temporada que iniciará a finales de la segunda semana del mes de febrero entonces esto es el video que publicaron Cristian Alemán ya está entrenando con completa normalidad en Europa éxitos para la Palmera Alemán que le vaya de lo mejor y a romperla a Turquía Ener Valencia falló un penal con el Fenerbahce el Fenerbahce recibió a la Naysport y lo venció por el marcador de dos tantos por uno el ecuatoriano Ener Valencia fue titular y jugó gran parte del partido sin embargo tuvo mala suerte en un penal que le dejaron a cargo lo falló esto ocurrió a los 69 minutos bueno no todos somos humanos podemos cometer errores Ener Valencia es titular en el Fenerbahce por algo y tiene bien ganado su puesto por su gran nivel todos cometemos errores quien no falla un penal en el tema futbolístico así que éxitos para Ener esperemos que de esto aprenda y estoy seguro que le van a dar otro penal y las va a hacer así que confiamos en el delantero de la selección ecuatoriana de fútbol muchísima suerte en su gran papel que está haciendo en el fútbol turco y a seguir representando de la mejor manera a Ecuador éxitos a todos gracias por haber visto el video nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho los quiero como no tienen idea un saludo un abrazo hasta luego hasta luego